Esto es un homenaje a Xavi Echevarreta, es un homenaje a Xavi Echevarreta. Hombre, ¿cómo que no lo voy a grabar? Esto es un homenaje a un etarra, ¿no? No, no es un homenaje al primer asesino de Pardines. No, no, yo voy a grabarlo. Estamos asistiendo al homenaje del asesino de José Antonio Pardines, el primer guardia civil asesinado por ETA. Hoy se lo homenajea aquí en Tolosa. Ahí lo veis. Esto es. A provocar. No, a preguntar. A provocar, a provocar. ¿Homenajeáis a un asesino? A provocar. No es un asesino, era un budari. Era una etarra. Y tú eres un fascista. No. ¡A buen dios! ¡A olvidar! ¡A olvidar! ¡A olvidar! ¡A olvidar! No nos estamos haciendo daño a nadie, ¿eh? No, no, estáis haciendo apología al terrorismo. Estáis homenajeando a un etarra, ¿no? Ok, no nos vengas con oscidades. Anda, anda, anda de aquí, me cago en Dios. Es mentira. ¿Sabéis lo que es la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia? Lo reclaman las víctimas del terrorismo. Y esto es el homenaje a un asesino etarra. Pero aquí todavía queda dignidad, memoria, verdad y justicia. Todavía hay personas que no creen que él sea un gudari o un abertchale, un héroe. Él es un asesino al que se homenajea. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? José Antonio Pardines. José Antonio Pardines. Oye, ¿qué tal que está...? José Antonio Pardines. ¿Qué tal que está la gente? El guardia incidencia lo mató, lo mató él. Me dio cuatro disparos. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? Es un cincuento. ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? Mirar para abajo. Que lo mató él. ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de...? ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces? ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? ¿Pero qué haces? ¿Me han roto la camisa? ¿Esta es la libertad? ¿Esta es la libertad de la que habláis? Mira. Xavi. ¡Fuera! Xavi asesinó a José Antonio Pardines. ¿Tú no le cuentas a tu niña que mató a un guardia civil, Xavi? ¿No lo sabe? ¿No le dices a tu hija que no hay que matar? Estás homenajeando a un asesino. ¿Has visto a las víctimas? ¿Has visto a las víctimas? Sí, sí. José Antonio Pardines mató a un guardia civil. Lo que no entiendo es cómo podéis homenajear a un asesino. No tienes que entenderlo. Punto. No, visto de negro, ¿sabes por qué? Porque visto de luto. Por las víctimas del terrorismo. Míralas. ¿Las ves? Las víctimas del terrorismo. Mira. Estamos asistiendo el día que toma posesión Pedro Sánchez a un homenaje al primer asesino de Tarra. Acompaña el grupo. Sí, sí, yo lo escucho, agente. No, acompaña el grupo. Estoy en mitad. Esto es democracia, ¿no? Yo puedo estar aquí. Vale. ¿Está usted tranquilo? ¿Y usted? Sí, me han roto esto. Me imagino que viene a ayudarme. Es mentira, es mentira. Valiente. Lárgate de aquí, valiente. En estos días en los que se homenajea a José Antonio Pardines, aquí en Tolosa se homenajea al que le desterrajó cinco tiros en el pecho. No te olvides de Pardines. No te olvides de Pardines. José Antonio Pardines. Que no le nombra. Que me voy donde él. ¿No van a hablar de José Antonio Pardines, el que asesinó a Xavi? ¿No? Bueno, pues aquí tenemos que son los agentes de la autoridad. Asesinos fuera. ¡Viva José Antonio Pardines! Es su memoria. ¿Tú por qué haces esto, Jorge? Porque tú vienes con la pancarta de las víctimas del terrorismo. Yo te admiro. Digo, pero me imagino que memoria de tu hermano al que deserrajaron dos tiros en la nuca. Eso, por supuestísimo. Pero en este acto, precisamente es porque esto que han hecho esta gente es un ataque directo a la memoria de José Antonio Pardines, el primer guardia civil asesinado por ETA. Y lo quiero hacer extensivo a todas las víctimas del terrorismo. A estos partidos que se dicen ser democráticos lo que tenían que hacerles era ilegalizarlos, pero ya. Gracias. Gracias. Gracias.